Tengo aquí la tier list definitiva, robada directamente de Maximum. Toda la season de Dragonfly de season 1, season 2 y season 3. Y aparte luego, también tiene puesto para rankear cada season en concreto. Aparte de las mazmorras, individualmente, creo que puede estar guay luego al final ver cuál ha sido la mejor season y cuál ha sido la peor. ¿Te han gustado en general las mazmorras esta expansión? ¿Te han gustado las míticas? ¿Las has disfrutado o tienes nada? No, realmente no las disfruto, realmente las sufro. Pero supongo porque las pugueo. Pero yo las sufro, más que divertirme las sufro. No las juego divertidas. Literalmente esclava del videojuego. Yo de season 1, bueno, es que fue... Creo que el pool que pusieron fue probablemente el mejor dentro de todas las mazmorras que podían haber puesto Dragonfly. De hecho, recuerdo que cuando anunciaron el pool de mazmorras de la season 1, automáticamente mi siguiente pensamiento fue vale, la season 2 va a ser una santa mierda. Pero por lo menos la season 1 va a estar bien. Vale, primera. Academia. Academia Legazar, ¿qué te parece esto? A ver, Academia el concepto está guay. Es que sabes el problema, que yo miro solamente posible momento de muerte y en esta daño era posible momento de muerte todo el rato. A ver, supongo que el concepto de la daño es divertido. Las bolitas, los packs, el primer boss, pero es que no sé. Jugar tiránico en Academia era una asquerosidad completamente. Yo tengo que decir que a mí me gusta mucho, 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 mucho Academia. Creo que es de las que más, no es la que más me gusta del pool, no me gusta más Ruilet Pools, luego si eso explico por qué. Pero Academia me gusta mucho. Creo que lo único que echa para atrás Academia para mí, de ser una S, es Bexamus y el pájaro. Kragmao creo que se llamaba. No tengo ni idea de cómo se llamaba el pájaro, la verdad. Pero el pájaro era un asqueroso. ¿Y el elemental, Bexamus, el de las bombas? Otro asqueroso. Efectivamente. Creo que eso es lo único que los echa para atrás, porque recuerdo que Bexamus te rompía todas las piedras. El tema de la... Era un boss giga, giga, giga desbalanceado. Y de hecho, se quedó toda la season así. Porque al principio, recuerdo que podías hacerle LOS a las bombas que había y el boss era un poco gestionable. Tipo, perdías muchísimo DPS porque estabas todo el rato haciendo LOS, pero por lo menos te podías hacer el boss. Y bueno, era un boss difícil, pero por lo menos te lo hacías. Duró eso como una semana o así. Blizzard se enteró, los asfixió. Y yo recuerdo que pensé, digo, bueno, ahora que no has asfixiado, o sea, que han arreglado esto, entenderán que la mecánica de las bombas de Bexamus es una mierda, que es un boss ultra desbalanceado, y que a lo mejor lo nerfean. No. Sí. Solamente tuviste que lidiar con ello. Vaya, no tiene más. No tenía sentido. No, no. Y lo que no me gusta del pájaro es que, ¿cómo se dice? Cualquier boss que tiene escalado infinito, o que tiene enrage, en Mítica Plus, es un mal boss por definición. Porque ese boss solamente podías limpiarle las marcas dos veces en todo el combate, con lo cual siempre iba a llegar un momento de tener enrage, porque cada vez hacía más daño con el grito, el salto. Siempre. Y siempre que haya un boss así, no me gusta. Pero el resto de la mamorra, hacer giga pools siempre es precioso. Tenías elecciones de rutas, podías ir izquierda o derecha. Yo, cada vez que iba a una academia, había gente que empezaba por la izquierda, había gente que empezaba por la derecha, había gente que hacía BL en el primer pack, había gente que hacía BL en el primer boss, había gente que limpiaba unas cosas porque había más kicks, gente que limpiaba otras cosas porque había menos kicks. Y eso me gusta mucho. Yo, de verdad, yo no la pongo en S por Vexamus y el pájaro. No, sí, hombre. Ese no. A lo mejor A, pero ese no. Ni de coña. La verdad. Creo que como DPS la vida es súper guay porque tenías muchos packs súper grandes y significan muchos. Claro, hombre. Pero al fin y al cabo, que hubiese mucha cantidad de rutas, es decir, de tirarle BL por aquí o BL por allá, o ir por aquí o ir por allá, tampoco significa... Era literalmente... A ver cuándo morimos antes. A ver cuándo morimos. O morimos... Lo que pasa es que de Boker, por lo menos, era muy guay. Porque de Boker hacías tus cositas y el árbol, los dispels, los hacías todos a la vez. Y entonces algo te ayudaba. En el pájaro lo mismo. Si jugabas en Boker, Gale, también hacías lo mismo. Claro. Ibas en Easy Mode, la verdad. Sí, sí. Probablemente si jugabas en otro Gale. A ver, la dañora estaba bien. Era divertida, era tal. No la tocaron. Y no la tocaron. Igual que ahora, no tocaran nada más. No sé si... Yo espero que ahora hubiesen tocado algo, pero no la han hecho. Así que creo que llevarán la misma tónica, que se quedará sin tocar nada más. Y estuvo bien igualmente. Así que ese quizás no, pero una, pues ahora mismo, sí se merece. Yo tengo ganas de que llegue esta Dungeon, pero que desaparezca Tyrannical. Si desaparece Tyrannical, creo que esta puede ser la mejor más morra de todo el pool. Ah, pero tú esperas que te vayan a quitar Tyrannical para la Season 4. No, 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 no. Es como... Yo es un sueño que llevo teniendo desde Legión. Que un día digan, mira, hemos quitado Tyrannical y no va a haber Tyrannical 40. Y simplemente, eh... los A tienen un poco más de vida y los Poses tienen un poco más de vida para que sea siempre igual y ya está. Es como un sueño recurrente, un sueño húmedo recurrente que tengo desde Legión, pero que sé que nunca va a pasar. Ya. Entonces, nada. Ok. Para War Within. La siguiente que pongan extra, pues Academia. Ahí sí que quiten Tyrannical. No, para War Within pondrán mamorra de Shadlands, lo saben, ¿no? Mi sanguíne dip se me cae en internet, lo siento. Ay, 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 ay. Ok, cámaras azures. Yo tengo que decir que cuando empezó la expansión era la mamorra que más odiaba del pool, pero conforme la gente fue descubriendo cosas, fue descubriendo rutas, se fueron descubriendo skips, que podías cambiar el orden de la mamorra, tipo, yo no sé si tú hiciste rutas de tipo de que matabas el último boss y luego hacías porcentaje. Tipo, matabas el último boss y te faltaba como todavía un 30% de tropas y luego ibas a limpiar. Cuando se empezaron a descubrir esas cosas, entonces fue cuando me empezó a gustar mucho la mamorra, pero muchísimo. De tipo, le empecé a coger hasta gustillo. Te digo, uh, azurevaul, vale, a ver qué hacemos aquí. Es que a mí el hecho de que siempre haya variedad en las rutas y de que puedas hacer una cosa u otra cada semana o no porque cada semana te obligue en sí por los afijos, sino porque por la compo o por lo que al tanque le apetece hace algo diferente, ya para mí gana muchos puntos. Estaba muy bien y cuando aprendí a la gente a hacer los skips, de saltarte toda la parte de las ranas y demás, estaba muy guay. Y cuando cambiaron también las bolitas del último boss, también estuvo guay. Lo que pasa es que a veces te llevabas sustitos porque yo qué sé, sanguínea con las ranas era literalmente lo peor que había visto en mi vida. Sí. La primera parte con las plantitas cuando la gente literalmente como que desconectaba el teclado y no cortaba nada y te ibas al lobby y siguiente. Pero la dañina estaba bien. Yo creo que la dañina de esta expansión es tan guay. Lo que pasa es eso, cuando entra el factor de que hay algo que hace mucho daño, ya no te lo pasas tan bien, entonces ya deja de ser divertido. Ya, por eso te traigo aquí de Geal, porque la perspectiva de Geal es diferente. Hubiese estado bien también traer un tanque para que comente su punto de tanque, pero no conozca a nadie. La verdad, yo hablo como DPS, ¿sabes? De las case. Intento ponerme en el punto de un Geal un tanque, pero al final es mente de DPS, ¿sabes? Puedo hacer pulls, puedo pegar mucho, puedo... Además también, la merez de esta Dungeons, no es como excesivamente tarea de hacer 80.000 kicks. En sentido, aquí había pulls en los que a lo mejor había un tío que cortar y ya está, o los pas de flores que era hacer dos cortes y se acabó y entre una persona lo tenías listo. Como podías pillar grande y tenías que hacer cosas, pero no era un desgaste mental tan grande. No, si era un meme, luego te saltabas los aros de debajo y solamente tenías que cortar a los tíos que te metían las roots, lo mismo delante del tercer boss, que solamente los dragones esos que solamente tenías que cortarles las roots, o sea, realmente estaba muy bien. Pero... No sé, esa Dungeon estaba guay, lo que pasa es que luego al final terminabas por saltar telantera. O sea, hacías mucho arriba, mucho al final y ya está, y el resto no te lo saltabas. Sí, el resto no te lo saltabas. Esta, ¿sabes que la han quitado el equip ese, que ya no se puede hacer? Esta es la Season 4 para volver a ser cancerígena. Ahora sí intentas hacer el equip, mueres. Pero ¿cuál de todos? ¿El de bajar al aro de abajo o esquipar las ranas? El de tirarte por el aro. Si pasas de un aro a otro, mueres. No puedes saltar de... No puedes esquipar del segundo boss al tercero. No puedes. Hay un muro invisible con el que mueres. Sí, sí, sí. Eso... Pero bueno, eso ya se verá. Eso es un problema del Carlos del futuro. ¿Dónde la pondrías? De peruana... Azure Vault. Es que... Pues... Yo la pondría en otra. Es que te diría que a mí por lo menos me parecería incluso más interesante que Academia. Sí. Sí. Para mí está ahí, ahí. A mí lo que me gusta de Azure Vault es que no puedo usar montura. Por eso la pongo detrás de Academia. Y de que si mueres tienes que caminar muchísimo. Aunque tengas los libros, tal, es lo único que me he hecho para atrás. Es que una muerte castiga un montón. Y sobre todo cuando hay tantos skips. Solamente por eso la pongo por debajo. Sí. Me parece bien. En A. Sí. Vale. Ok. Ofensiva Nohud. La mamorra del... del Dragon Riding. Buena Dungeon esta. Uf. ¿Qué te parece esta? Mucho roleplay. Demasiado roleplay. Buena Dungeon... Yo diría que es buena Dungeon. Está bien planteada, pero creo que demasiado roleplay con el dragón. Demasiada... Demasiada... movida cuando la gente no sabía llegar al último boss. Cuando la gente se cagaba en un skip y literalmente tenías que acompañarlas desde el principio. Los packs... Algunos eran... Los que están alrededor del segundo boss eran literalmente terroríficos si no tenías la pantalla encendida. Además estabas obligado siempre a hacer X pulls. Para el dragón tenías que matar cuatro packs concretos. Para el segundo también tenías que limpiar cuatro totems concretos. Para el tercero tenías que matar a cuatro de estos concretos. Siempre como que estás obligado. Esa parte de roleplay no me gusta. Es verdad que te mueves un tour súper rápido y demás, pero esa parte no me gustaba en absoluto, la verdad. Si hubiesen quitado eso y pudieses sacarte porcentajes libremente, hubiese sido una muy buena Dungeon. Lo único malo, la zona del final, que es verdad que la equipeas por completo. Que además la tienes que equipar por completo por el lado izquierdo. Tipo, si huipeas o lo que sea, tienes que darte la patea de Cristo porque no puedes pasar por delante y tienes que darle la vuelta por la izquierda y ir por detrás. Claro, por eso que la gente no sabía nunca volver y siempre se quedaban abajo. Y aparte, que incluso pudiendo, o sea, queriendo limpiar en el último boss, no podías porque los bichos esos one-shoteaban. No tenía sentido. No podías hacer porcentaje. Y luego el penúltimo boss que te one-shoteaba con los tornados en una alta. Sí. Pero aún así, a mí el primer y segundo boss me gustaban mucho. De hecho, creo que el segundo boss, el elemental, es de los mejores bosses que existen en el Mítica Plus. Tanto DPS como Geal. Quizás si eres evoker, no. Es el peor boss para un evoker Geal. Pero si juegas con cualquier otro Geal, creo que el elemental es uno de los bosses que más disfrutas. Estás cogiendo pelotas, estás buffado con daño, estás buffado con healing, que además te pongo con thundering. Es verdad que ahí estaba Quaking. No te cae en eso. Y jugar bien los sorbecitos para que no se te cayesen. O sea, claro. Es que también tendríamos que tener en cuenta que aquí había otros afijos diferentes, ¿no? Es que aquí estaba potenciante. Potenciante la zona del tercer boss y del segundo. No podías hacer ningún pull grande porque se te buffaba el miniboss. Todos los minibosses tenían una OE y era one shot. El dinosaurio te metió en un rayo que te mandaba a este pulcro. Sí, sí, sí. Luego también el afijo de temporada aquí. O sea, la mayoría de la gente no lo sabe, pero la gran mayoría de piedras altas la diferencia entre timearla y no timearla era tener buenos timings de thundering. Y en esta mamorra te saltaba un thundering justo al terminar combate que te metes en montura y sabes que después durante un minuto vas a estar giga vendido aunque tengas CDs porque no tienes thundering para pegar. Eso también... Creo que en esta mamorra thundering era una mierda. Una mierda absoluta por el tema de que tienes que hacer mucho real play caminando de un pulo a otro. Bueno, el Quaking... Bueno, ¿te acuerdas del Quaking en el último boss? ¿Cuándo la lanza juntaba y te bloqueaba Quaking? Sí, súper fantástico. Muy divertido también. Sí, sí. No, lo peor de todo es que tú lo veías. Tú veías venir el momento de la catástrofe. Sí, 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 lo veías. Tú veías como te bloqueaba y decías tú ya directamente en Discord o no. Y venga. Hasta luego. Siguiente. Ya ves. Pero era demasiado larga. Te obligaba a hacer muchas cosas. Tanto mucho tiempo mucho pulls y eran un coñazo. Pero estaba bien. Estaba bien planteada. Sí, no creo que sea la peor. Yo la pondría tipo en una B, en plan mitad de tabla. ¿O dónde la pondrías tú? Para mí es una B. Está bien, muy mejorable. Los afijos se la cargan. Yo creo que cuando volvamos a esta mazmorra no va a estar tan mal porque no vamos a tener tantos afijos de mierda y va a ser un poco solamente hacer la mazmorra. Sigue estando bolstering, sí que es verdad. A lo mejor, yo qué sé, para la Season 4 lo quitan. Quiero pensar también. Pero si no, ¿dónde la pondrías? ¿O la pondrías en menos? No, la verdad, bastante asquete. Pero tendría que ver el resto para decirte cuánto horrible es el resto en comparación. No, F no. No creo que sea F. Hay otras mazmorras de la Season 1 que sí que son F. Y creo que todo el mundo lo sabemos. Como mucho estoy estudiando en B y decirte a lo mejor C, pero creo que B está bien de momento. ¿La dejamos en C? Me parece bien dejarla en C, porque los afijos se la cargan mucho. Pero no es una mazmorra de mierda, tiene cosas decentes. Vale. Ruby Life Pulse. A mí, Ruby Life Pulse, de verdad, esta la he curado. No la he curado una 20... ¿Cuál es la piedra más alta que se hicieron en la Season 1? ¿27? ¿28? No me acuerdo. Sí, bueno, algo así. Yo creo que la curé 24 creo que llega a curar, a lo mucho. O sea, tampoco he hecho tan altas. Pero es una mazmorra que como DPS me flipa. Creo que los tres voces que hay están bien diseñados y son duros, pero son justos. Hay poco elemento... Hay poco elemento RNG que tú digas, vale, por RNG se ha ido a la mierda. Y como general, cuando tiene que jugar hasta tuyo, yo me lo he pasado súper bien curando. Pero de verdad, súper, súper bien. Como DPS. ¿Tú pon que estabas curando? Con el evoker, claro. Y tú curabas con esto, con el evoker, y decías, wow, qué maravilla de boss. Sí, 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 sí. De verdad que me encanta, a mí me encantaba. El primer boss, el tema de, vale, bombas por timer, ok, la persona se aleja y los tienes, de que los DPS hagan súper funnel, además con el rock que te dejaban hacer funnel, te ponías suti, hacías un funnel que flipas. También tú tienes que estar curando mientras tanto el AOE que está haciendo. Luego el segundo, el segundo me parece que es como el segundo boss de Cávenas Sanguinas, pero bien hecho. Porque es un boss que te vas a quedar sin sitio, pero que no tiene un elemento RNG con el que te targete una persona y la mata, que eso pasaba en Cávenas Sanguinas, que te targeteba una persona con el rayo ese. Y si no tenías Invis o Vanish, estabas muerto. Le quitas eso, solamente haces que saque un ad y el ad hace daño y es cambiar al ad. Y luego el tercero, bueno, el tercero estaba sin más. ¿Qué dices? El tercero no me gustaba tanto. El tercero, verdad que... Está viviendo una realidad alternativa a la vida, la verdad. Te lo digo en serio, me gusta mucho Rubile Spools. ¿Por qué a ti no te gusta? Rubile Spools fue la última cake que yo timeé. Esta fue la última que timeé, no sé si en 26 o en 27. Casi me quiero sacar los ojos. Casi me quiero sacar los ojos. En el último voz, el último voz era lo peor que había visto yo en toda mi vida. La gente muriéndose... Con Pugs era muy mala esta duñón, sí. Muriéndose, cogiendo todo el suelo y barriendo y cogíndose 17 cargas que faseaba el voz. Decías tú, lo tengo hecho. Metía el golpetón con cuatro, a tres personas con las llamitas se hacían los cuatro. ¡Ay! Ya, por eso el último me gusta tanto. Es verdad que con Pugs una persona la cagaba en ese voz, le pasaba la bomba a otro y dos personas se morían. Y en el segundo voz, los tanques muriéndose con las marcas, los DPS baiteándote el meteorito y haciéndote la división ahí de Marte y Júpiter que no podías pasar. Pero es que estamos hablando de la mamorra, no estamos hablando de la gente con la que juega la mamorra. Pero claro, es mi perfección. Tu recuerdo es que preciosa, me encanta, maravilla. La mía es ojalá no volver a pisar ese territorio jamás en mi vida. Desde luego, si no te saben los voces, si no sabes que hay que hacer funeral al primero cuando salen los hats, si no sabes que el segundo hay que batir a mí en las pelotas. También a veces la pelota se bugueaba y daba en una piedra y explotaba melee. Sí, sí, sí. Y luego el tercero el tema de si pasaba una bomba u otra. Pero a mí de verdad que me gustaba. Es verdad que requiere que la gente sepa de esos truquitos. Eso te lo compro. Es verdad, y potenciante en los elementales estos que hacían tocotón el AOE alrededor del círculo intentando también dodgear los dragones. A ver, técnicamente el diseño de la dungeon es lo que he dicho. El diseño de la dungeon de, bueno, los de Dragonfly de líneas generales están bastante bien. Lo que pasa es que los afijos y el afijo de la gente hacía que tu experiencia fuese menos disfrutona. La verdad. Sí, sí, sí. No, eso hay que tenerlo en cuenta porque cada season tiene cambios muy gordos en los afijos. En este afijo de temporada en la siguiente en la siguiente no hay. Ahora en esta tercera prácticamente no hay afijos. Entonces, ¿dónde la pondrías? En cuanto a... Dios, qué buen diseño de dungeon. Pues a lo mejor la pongo en B. Y en cuanto a gusto de dungeon te diría ponla enterrada bajo un pozo. ¿En B? ¿En serio? En cuanto a diseño yo considero que molaba más que Nohud. Nohud era literalmente una telenovela de vete a dormir. Era demasiado texto. Pero Ruby Life Pulse al menos era más cortita más directa que ibas para el pozo pues ibas para el pozo pero al menos es más dinámica diría yo. Sí, a mí el gusto de Ruby Life Pulse es siempre estar en tensión. Siempre. En todos los Pulse pasa algo que te tiene de los nervios. En los primeros Pulse antes del primer boss que tienes que estar cortando lo que le están haciendo al tanque porque lo están partiendo. La segunda parte los elementales los que tienen la lanza de fuego hasta que explotan. Luego los últimos los que tienen la tormenta hasta que hacen está siempre en tensión. Creo que por eso me gustaba porque siempre estaba en tensión siempre tenía que estar atento de algo pero no al punto de acabar cansado porque por ejemplo una mazmorra que yo siempre recuerdo que acababa cansado mentalmente era ¿cómo se llama? La de BFA la de Sagrario de la Tormenta que esa la hacía y acababa con dolor de cabeza porque había muchas cosas que hacer. Esta también hay muchas cosas que hacer en todos los Pulse pero son dos cosas solo. No eran cinco kicks en cada Pulse como pasaba en Altar de la Tormenta. Y también no eran 40 minutos de Dungeon son 30. Entonces es como vale mi mente ¿sabes? Mi cerebro completamente frito por ver TikToks de Don Pollo lo soporta. ¿Sabes? Vale, vale que ya veo que lo quieres poner en A pues ponlo en A abajo aceptas abajo lo dejamos en B lo que tú digas es tu call porque yo por mí lo pondría en S yo como DPS lo pongo en S tú estás malito pues venga pues entre S y B pues terminó medio pues vale Sí de verdad que no sé por qué no te gustaba curarla entonces supongo que porque te has tapado como mala gente porque la gente me parece muy divertida de curar bueno divertidísimo y el primer pack los primeros packs también entrar con un tanque que lupulease todo como peruana enseñándonos cómo no se muere con un 200 de level y que diga yo puedo con todo este es mi año y haga ¡ay! y se poche increíble lo repetiría otra vez Siguiente daño el corte de las estrellas chavales vale ¿tú lo hiciste a esta legión? ¿o no? ¿en legión? no no yo aquí yo esta mazmorra supongo que las voy a comparar un poco de cómo estaban antes a ver tendría que valorarlo solamente por cómo están ahora pero estas ya que están aquí digamos que son reworks de mazmorra entonces a veces se han hecho un buen trabajo yo que el corte era mazmorra regalada era el conjunto con Shadowmoon decías vale la piedra está hecha ¿no? te alegraba porque decías la piedra está hecha pero no creo que sea de las mejores mazmorras que hay esto no se merece una S ni de coña primero varios motivos lo primero la cámara cualquier mazmorra que tenga una cámara cancerígena me quita la gana de jugar lo de que la cámara se bloquee por un pétalo de una flor arriba y la tenga en el cuello me parece horrible luego también en piedras altas era muy RNG el tema de las profesiones también los buffos de profesiones que los decidieron mantener y dependía de si te salía una cosa u otra que era más fácil el segundo y el tercer boss aunque es verdad que los bosses estaban guays no sé ¿de Healer te gustaban esos bosses? yo creo que estaban bien pensados como bosses tanto el primero el segundo como el tercero de hecho eso cambió mucho de de Legión porque recuerdo que en Legión el tercero llegaba a un momento en el que era imposible no sé si en segundo escalaba infinito antes pero ahora no escala infinito llegaba ahora llega a un máximo de stacks y el primero bueno es igual que es igual que antes ¿cómo los ves tú para curar? eso es el tercero la cuestión es que a las dos semanas lo nerfearon porque te morías instantáneo con el daño que hacían las cuchillitas eso es lo que digo sí sí lo cambiaron o sea después del nerfeo a tope a tope en plan al principio te costaba un poquillo pero sí que es cierto que a ver yo siempre opino que las cosas desde el punto de vista de Healer que las cosas sean que tengas que un poco pensar para curarlas siempre está bien que no te lo den regalado por ejemplo el House of Infusion cuando lleguemos ahí que tengas que cocinarte el boss está guay que tengas que ver vale tiro esto aquí tiro esto acá mola mientras sea justo y yo sienta que me lo puedo preparar sí sí exacto claro mientras que digas lo puedo hacer no hay ningún problema la cosa es cuando ya se hacía insostenible de que llegabas a X piedra antes del nerfeo y decías tú vale no estoy pudiendo igual que por ejemplo el segundo boss la boba esta de los de los diablillos había un momento que era infumable había un momento que era infumable cuando ya no había no había daño o se extendía la la fae ahí todavía había Gribus ¿no? no recuerdo no recuerdo exactamente creo que sí porque ese recuerdo que tiránico Gribus era imposible de hacer al fin y al cabo el Gribus también la habían cambiado ya no hacía tanto se notaba pero no hacía tanto yo creo yo creo que era ahí no sé si es verdad que dices tú vale lo juegas bien no pasa nada pero se notaba ese boss era asqueroso pasó de ser creo en míticas así normalicas de venga vamos a corte a rerolear a buena suerte el segundo boss sí sobre todo en Semana de Tiránica ahí era como ahí se comprobaba si ibas con un buen gel o ibas con un mal gel ahí es donde se comprobaba en donde lo ponías a prueba para eso en donde lo pondría para mí es una mamora que está bien sin más pasa 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 está bien no me parece la mejor mamora porque tiene cosas lo que he dicho antes el tema de las profesiones y el tema de a mí de verdad a mí la cámara me da mucho por culo me jode mucho que una mamora tenga una mala cámara entonces para mí está tipo mitad de tabla para mí creo que es una B plus sí corta de las estrellas ¿estás de acuerdo? sí sí puede estar bien sí que es que aquí también sé que hay mucha gente que diga no Carlos pero es que corte de las estrellas es muy fácil debería estar en ese que una mamora sea fácil de hacer no quiere decir que sea una buena mamora y creo que el ejemplo está cuando lleguemos a Shadow Memorial Grounds vaya que de hecho creo que es hasta malo vaya que haya tanta diferencia de hecho la season se jodió por Shadow Memorial Grounds vaya pero bueno ahí llegaremos en su momento cámara del valor oh no guayos cámara del valor tiene mucho miedo es que ha cambiado mucho respecto a legión yo cuando dijeron cámara del valor me quise clavar un cuchillo en el cuello de verdad pero no acabó tan mal le quitaron sigue teniendo muchísimo roleplay pero quitaron como 3 minutos de roleplay que había con lo cual no había tanto pero sigue habiendo mucho roleplay era una mamora super one shot no tiene sentido todos los poses pero en legión era peor en legión tú te podías cambiar el equipo en medio de la mítica y esta mamora estabas obligado a llevar un legendario que era Pridas obra maestra de Shabarik el del shield si no lo tenías no te invitaban a la dungeon literal sin este legendario no te hacían la dungeon era imposible pero era chetísimo el shield que te pegaba sin esto la mayoría de clases no aguantaban el AOE del primer boss sin esto no aguantabas el rayo aleatorio que tiraba Hirja no aguantabas el salto del rey Skobal no aguantabas nada literal se podía hacer por esto y quieras que no a ver sigue escalando mucho pero no es tan one shot es que antes era one shot ahora es mucho daño entonces bueno sin más para mí es una mamora también muy de legión ahora ha mejorado un montón pero no creo que sea una super mamorra la verdad no de hecho demasiado caminar demasiado rápido y que tengas que hacer tantas cosas para sacar la dungeon es decir en Hirja que si tenías la reversión de los bosses que si en Fenrir la bobría de los rogues con los vannis que si los lobos ponte en este pilón que si ahora vente para acá y corre en circulitos ay de verdad me sorprende que Blizzard no haya hecho nada porque fíjate esta season que han quitado todos esos bugs en atrasar el ennapeo duró dos días o sea estuvo todo BFA y de repente de atrasar pongo quitan el ennapeo en Waker también quitan el ennapeo me sorprende que no le hayan quitado la primera season de Dragonfly me sorprende mucho llegan a quitar todas esas cosas y si que sería una mamorra de mierda no la haces no 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 ni de coña ni de coña tendrían que cambiarla pero vamos no sé y encima el último boss con las espadas en tiránico cuando te sacaba más de tres rézate un padre nuestro para sobrevivirlas yo recuerdo que se llevaban los pollos los pollos los guanchoteaban ni en oso podían no 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 pues imagínate en legión menos mal que no la jugaste en legión nada más te digo eso yo esa la pongo más abajo que no me da igual sí o no o igual que no o más abajo que no es que es verdad que en piedras altas pierde en piedras altas pierde mucho qué coñazo es una mamorra simple pero es verdad que los bosses llegan a ser muy 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 feos semana tiránica pierde mucho le pasa como academia semana tiránica pierde un montón que cuando tienes que trabajar tanto para que las cosas salgan ya está perdiendo la diversión no era divertido llegar arriba con siete minutos y comerte las uñas porque los tíos se pegaban contándose su vida ocho minutos y no te daba sí pues en legión había incluso más roleplay luego encima que tenías que ponerte unas gafas porque si eras miope no llegabas a la runa por los colores no tenía sentido de hecho en legión la runa no hacía daño no te hacía daño ahora se huipeaba mucho porque no llegabas a la runa si no tenías velocidad de movimiento no llegabas a la runa pero es que antes no te hacía daño la marca no te hacía de verdad era simplemente mecánica la hacías y te bufaba pero es que ahora de repente para dragonfly dijeron no pues aparte de las espadas que queremos que tengas personal en las espadas también tienes que tener personal en las runas eso me parece una decisión súper bizarra pero súper súper bizarra ah y el bugueo es verdad y el bugueo del siel del penúltimo que también se podía buguear y que cuando alguien casteaba otra cosa como se paraba el channel y se iba al escudo a la mierda y te morías yo no invitaba a DH y DK por eso y si se moría el boss durante el casteo y se iba el siel se moría el boss pero seguía haciendo daño y te morías y la depleteabas o sea la tenías timeada pero la depleteabas porque tenías que volver sí sí eso también pasa para el legión me acuerdo de eso sí 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 tiene cosas cosas feas la verdad y el roleplay de los minibosses de sácate uno sácate los cinco a la vez sácate los cuatro a la vez sácate dos para intentar eso es otra cosa que me sorprende que no hayan fixado tampoco eso se iba haciendo desde legión lo de usar las bebidas esas del logro y nunca hicieron nada al respecto y se nota mucho si no haces eso ni de coña sacan la que hay ni de coña y me sorprende que lo hayan dejado como mecánica normalmente cosas de logros la suelen quitar al momento porque no les parece bien técnicamente sería menos trabajo para ellos porque si tú fixeas el brebaje que no funcione tienes que hacer un fixeo en la dañon de alguna manera en la que lo puedas timear le tienes que quitar 20% de vida a cada miniboss y ya está claro entonces quizás dijeron ah bueno que se lo hacen así pues vamos a dejarle ya estaría es un logro eso si se lo tiras a los 4 a la vez te salta un logro de hacer que se peguen entre ellos 4 por eso digo que es raro que han dejado eso pero si te parás a pensar y tiene muchas cosas feas pero bueno vale llegamos a uy la mamorra Shadowmoon la mamorra que la gente vendía 7 millones nivel 29 la última semana let's go Shadowmoon madre mía la mamorra que para mí se cargó la temporada ¿sabes por qué se cargó la temporada? porque esta dañon era tan estúpidamente fácil que te daba la falsa sensación de que podías hacer ese nivel de piedra tú timeabas por ejemplo una yo que sé 26 te daba Shadowmoon 27 y decías buah Shadowmoon 27 esta no sé qué te daba la falsa sensación de que podías hacer una 27 te daba una piedra 28 y luego ibas a la 28 que te saliese y te comías una polla gordísima y la season se basaba en rerolear buscando Shadowmoon y pushar a Shadowmoon aparte de que era pero giga 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 aburrida ultralineal 3 pulls y solamente hay que hacer un corte al principio voces que no hacen nada madre mía el gusano no me acuerdo ni como se llama es que no quiero ni recordar como se llama gusano que era pegar autoataques durante 6 minutos y medio en una tiranical y que rico el volcánico cualquier cosa que esto subiera encima del venenico ese para no comerte el dragueo que hacía el aspirar ese tardaron en fixearlo pero al principio te saltaba quaking te saltaba también el volcánico pero luego lo fixearon por suerte menos mal pero cuando estaba era gracioso el gracioso el baladín de turno continente freedom a mi pasaba con el ro que tiraba vanish y me comía también verdad si 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 no pero esta me parece horrible la gente que dice ese esta diciendo ese porque era la piedra con la que hacía la weekly pero esta mamorra me parece horrible horrible y de lo peor que ha tenido la season de verdad lo peor que ha tenido es que luego piensa tú también después del gusano los avisarios esos los avisales que hacían daño también en AOE si no tuvieses la puerta y las columnas como hacías eso verdad había que jugar con el OS había que jugar con el OS claro si no lo tienes que haces yo que sé como haces eso y el último boss bueno también tenía sus cosas la verdad con pushe era muy duro porque requería de posicionamiento bueno creo que no hace falta ni que lo pensemos de vale y la última templo del dragón de jade voy a decir una cosa a favor y creo que es la única que puedo decir a favor ¿vale? el templo del dragón de jade y es que creo que es después de ver Bloom la mazmorra que mejor ha sido reworkada a diferencia de piensa en todas las mazmorras que han traído reworkadas creo que es la que más he notado porque tú vas a mazmorras antiguas ahora que están tipo vas a ¿qué te digo? ¿cuáles son otras antiguas? vortes pinnacle vas a tron bueno trono también sí trono vortes pinnacle incluso el verbo en parte y tú vas y tú notas que la mazmorra es antigua porque no hay apenas cosas que la mayoría de cosas son como NPCs que pegan autoataques bueno shadow moon will the ground ¿no? son mazmorras que son eso autoataques no hacen nada y consiguieron cambiarla lo suficiente para tú decir que vale puedes sentir que es una mazmorra moderna creo que es lo único bueno que hicieron ahora la dañon es horrible la dañon es horrible o sea preciosa sí 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 reworqueada o no reworqueada daba asco entrar a esa dañon efectivamente no tiene sentido sí bugueada desde la primera escalera no tenía sentido jugabas evoker metías un dash jugueada ¿por qué? te clipeabas con las escaleras yo tengo tengo varios clips metía un dash con el evoker me iba al subsuelo me quedaba estuqueada debajo del juego y ya está ya no puedes hacer nada ya no puedes hacer nada y ahí se quedaban y luego los bugueos del suelo de los tanques de los frontales del piso esta mazmorra como tanque no me quiero imaginar tanquear esta mazmorra que no tienes el tañon era horrible sí sí no con el tanque tendría que acabar el tercer boss para el tanque era una fumada y además dependiendo del tanque sea porque había tanques que se podían hacer muy fácil ese boss y otros tanques que lo tenían imposible porque te ponía ¿qué te ponía? una una ¿no es ser un debufo? una absorción de healing exacto entonces si eras guerrero metías reflect y tomabas por culo si eras palas metías pompas y tomabas por culo si eras deca te lo curabas y buena la bendeka buena suerte sí exacto el deca buena suerte la verdad sí 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 uy 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 qué horrible el primer boss literalmente a prueba de no sé a qué era a prueba el primer boss pero a prueba de algo de neuronas no sé imagínate que el primer boss llega a salir como era originalmente solamente imagina eso me da tiempo de dormir una siesta a ver supongo que lo cambiaron porque si no llega a ser eso no morías sí exacto dijeron vamos a poner una mecánica que haga que la gente se tenga que morir porque ya que no hace nada vamos a hacer que se muera y que se pegó creo que se pegó toda la sesión bugueado que de repente el rayo era invisible o estaba en otro sitio y que no era y empezaba a hacer la peonza sí 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 la de piedra es que he roto yo por eso y como ah ok el juego no me quiere enseñar dónde está el rayo qué bien tío no 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 me gusta nada no me gusta nada el segundo como healer no sé si te gustaba curarlo sé que al principio podías turbobufarte y curabas un montón creo que era no sé cómo era el bug había algo al principio tipo con las marcas que creo que no hacían daño y hacías como 300k de HPS no me acuerdo sí al fin y al cabo el Dota hacía daño entonces como yo como healer no sé si es que te hacía menos o qué pero era súper fácil entonces te metías ahí 800 stacks y estabas de chill pero la gente que no tenía ni idea se chinaba y te venían siempre a robar el bufo y bueno yo era para ir a sus casas y pegarles un martillazo o sea al final acabaron fixeando y luego acabó costando un poco más y luego el último yo me acuerdo el tercero antes de pasar al último yo recuerdo del último cuando jugaba con un amigo que jugaba DK hacerme un block de notas de la combinación de defensivos que tenía que hacer con el evoker para que el hombre no se me muriese totalmente una cosa que no querría repetir o sea si eso bueno si eso vuelve jamás me acuerdo también sí incluso siendo warrior paladín me acuerdo también que tenías que ese boss te lo tenías que estudiar los tanques no quieren entrar a Dungeon bueno y el último el último boss sí lo de que bosses que fasean y no los puedes pegar que faseen a 5% de vida es algo que a mí me lo tienen que explicar porque les parece un buen diseño de Dungeon eso es decir vale tenemos un boss que cuando fasea no se le puede pegar vamos a hacer que aunque esté al 1% de vida fasee y simplemente de forma aleatoria porque has tenido un proc menos vas a tardar 50 segundos más a matarlo Dios es verdad que el último boss era jodidísimo de curar sin SP rezabas que te viniese un lock sin SP o lock verdad para que el pobre te despeleara porque si no te cagabas encima ay que locura es verdad esta mazmorra es horrible ahora la pregunta es ¿te parece peor que Shadow Moon Buried Grounds? si sin duda si sin duda que Shadow Moon simplemente estaba vacía es que esto tiene cosas malas si ya están todas las de Season 1 falta una 3, 4, 5 ah no están las 8 ya estas son las 8 no sé por qué pensaba que había otra más va pues a lo tonto hemos puesto bueno a lo mejor tú no estamos de acuerdo en la de Ruby pero hay 3 de las 4 en A yo pienso que la Season 1 estuvo bien la mazmorra que pusieron ahora cuando llegamos a Season 2 a Season 2 digamos a Season 2 vale Season 2 ¿qué hicieron? se fue a la fija de temporada y salió el evoke aumento y salió también la God Comp que sin esa compo las mazmorras eran el triple de difíciles sobre todo las que pedían las que pedían mucho HPS las que pedían Dispels si no tenían la God Comp era como hacerte 3 niveles más de Key era exagerado pero bueno voy a poner primero vamos a hacer primero la Dragonfly como antes y luego las otras vale Brackenheide Brackenheide yo recuerdo cuando salió que dije esta mazmorra va a ser una mierda de Míticas Plus y luego dijo Blizzard no pero es que las mazmorras que no van a salir la Season 1 no las estamos haciendo luego cuando vayan a salir haremos cambios para que sí que se puedan pushear y tal no sé qué mentira al final de las 4 que hay solamente trabajaron en Brackenheide y de hecho nunca arreglaron que nunca podías ir por el lado izquierdo la ruta siempre era por el lado derecho porque el lado izquierdo era muy duro lo primero y estaba bugueado porque si ibas por el lado izquierdo te quedabas permanentemente en combate no se te había alguna puerta creo que nunca terminaron de arreglar eso es que la gente dejó de ir por ahí porque estaba muy mal hecho pero aún así Brackenheide no me parece de las peores quizás lo que menos me gusta fue el último boss hasta que se descubrió el bug tú lo hiciste alguna vez que podías llevarte a los líderes de manada que lo que hacían era aumentar el haste y si llevabas 2 y los matabas en el momento justo le cambiabas el tiempo de casteo para que solamente sacase un totem en lugar de 2 en cada ronda y entonces aquella cosa que nunca salía exacto yo solamente la hice una vez exacto pero también luego se bugueó otras veces para que no sacase totem yo que sé así se podía hacer el boss salvo por ese boss creo que el resto de la mamorra estaba bien es que el resto de la daño no hacía nada en plan el primer boss y el último eran los únicos que hacían algo porque el primer boss bueno digo que jugabas tú ahí porque no hacían nada si jugabas con una clase o con una combo que tuviese dispel de enfermedad no hacían nada en el sentido de que el primer boss sí que tenías que curarlo pero lo que quiero decir es que no era lo mismo que el tercer boss el tercer boss no tenía sentido te pegabas cuatro minutos o no mentira dos minutos y medio o tres minutos pegándole al tipo este al cazador y ya está o sea o se te ponía muy mal con los jabalís que alguien se empanaba y le saltaban y no se enteraba del clima o te guachoteaban al tanque o literalmente estabas tres minutos haciendo pegándole un dummy y lo mismo en el segundo boss el segundo boss ya está se comía el tanque a veces ni se lo comía ya por último ya ni se los comían y ya está pegándole un dummy lo más complicado era skipear al mínimo del puente oh verdad sí 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 yo skipeaba con lock yo ya sé si estaba jugando con un lock imagínate eso el kill sí que lo podía hacer fácil con el gateway sí pero no sé me parece que está también mitad de tabla creo que está es decente creo que es una mamora que está decente también es que la god compa ayuda un montón es que si la god comp esta mamora también era una jodienda en plan esta mamora sin dispel de enfermedad aunque tuviesen la porque yo recuerdo que no teníamos tanto dispel de enfermedad y teníamos que hacer los pulls pegados a la caldera para spamear la caldera y tirarnos el agua esta porque si no no tenías cojones de hacerla y eso porque no teníamos tanto dispel de enfermedad y lo mismo tipo el boss este el gut shot es fácil pero sí tienes un pala que te puede quitar el sangrado si te lo ponen o si te ponen la marca de carne tienes eso el evoker con el dispel o el pala con Bob si no tienes eso el boss pasa a ser complicado aunque no lo parezca porque te deja un dot super fuerte de repente y tienes que hacer un montón de post healing y si no eres pala que le pases ese spot healing bien entonces pero la cuestión es que tenía era como lo mismo ¿no? tenías que hacer como muchas cosas para sacar la key en el sentido de que en la primera parte no podías hacer otra cosa siempre tenías que hacer lo mismo alguien se tenía que ir por ahí a hacer las celditas no podías pulear de más o de menos lo mismo lado derecho como has dicho no se puede ir el lado izquierdo otra cosa más a favor de la godcom la primera parte lo hacía rápido porque tenías un priest que tiraba a sud y fail claro claro es que lo de la godcom no tiene sentido tenías que ir siempre haciendo lo mismo no podías hacer otra cosa no podías improvisar y luego lo típico el último boss el último boss era un checkpoint dependiendo de que número ya no lo podías hacer porque no te daba pero la dungeon estaba bien ahí llegues ¿te parece bien una B entonces? B baja sí sí fuerte las estrellas por ahí vale ok llegamos a la divertida Halls of Infusion qué ganas tengo de que llegue hasta la sesión 4 madre mía qué ganas tengo para cancelar la suscripción del juego no no es que ni siquiera desde DPS estaba muy re disfrutable te lo digo en serio bueno al menos no la tengo que curar te la pasas muerto ACD 80.000 kicks 80.000 control tienes que hacer en todos los pools si mueres sales al principio de la mazmorra y como y nunca nunca ponías el checkpoint de la derecha porque siempre ibas por el otro lado para el CR de ingeniería por lo que cuando morías sí 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 claro madre mía qué horror tenías que leer entre un CR o un skip sí pero qué fumada es esta no 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 ah bueno y para los que tuviesen PC patata en esta mazmorra en algunos poses los FPS te llevan a la mierda recuerdo un montón de gente diciéndome que en el primer boss se te iban a la mierda los FPS sí yo rezaba tú cogías lo de cuando ponías el suelito de rayos tú rezabas tú caminabas hacia adelante soñando por el poder de la amistad para que nadie te haya pisado y a veces que a mí me daban mini friseos que a día de hoy me siguen pasando pues esos mini friseos yo rezaba literalmente rezaba otra mamora también que sin God Comp no salía porque tenías skips con el Mindsuit el primer boss sin Bad Dispel era otro boss completamente diferente también wow es verdad no lo hacías creo que lo único salvable porque aquí yo aquí yo sí que curé en Season 2 también aparte de pegar creo que lo único que me gustaba de esta Dungeon era el tercer boss el tercer boss genuinamente me gustaba curarlo porque era un boss de pumpear gilí y los DPS pumpear todo el daño que puedas me gustaba mucho ese boss creo que es lo único bueno que tenía era boss de HPS yo no sé decir eso que te gustaba y dije este hombre está malito pero me gusta pero que sea difícil no quiere decir que no sea divertido es como es un momento en el que me tengo que poner a prueba ¿sabes? de que tengo tipo vale tengo que timear perfecto porque es un boss super scripted siempre está el mismo daño entonces vale aquí es como cuando tú vas un pull grande con un DPS tipo vale aquí mi tarea es pegar como un condenado y que esto quede rápido para que la gente no se muera esto como real es lo mismo es un boss que tengo que ser capaz de curármelo durante 4 minutos y hacer el mismo HPS durante 4 minutos y por eso me gustaba porque no tenía tampoco ningún elemento RNG que hiciese que fuese super injusto ¿sabes? no como el primero por ejemplo si no tenía más dispel dependiendo de que le ponía los debufos hasta luego si era una persona sin movilidad se comía daño del charco y bye bye pero en el tercero no luego el pasillo horrible yo recuerdo estamparme varias veces cuando hice reroll estamparme varias veces en una 27 para decir coño que no las saco diciendo que pasará que pasará pero luego también notabas cuando por ejemplo ibas con un paladín o metías un un bumi o metías un SP cuando te metían los vampiris cuando estaban tochos que se levantaban estas mazmorras si en estas mazmorras si no llega a existir el aumento el oso con el con el after de wildfire y el y el shadow priest que no era el barato vampirico estas mazmorras las tendrían que haber menefeado o no se harían tres niveles por debajo de las otras porque ni de coña te curas o sea no sé si tú intentaste ir a sala de infusión yo a veces he ido sin un aumento y sin un druida y es una fumada pero es como hacértela a dos niveles más superior el ir sin un oso que esté curando pasivamente y sin un aumento que te esté bufando porque te está dando más stats era como hacer dos niveles por encima la godcom hizo que por lo menos estos posse se pudiesen hacer todos los HPS checks se podían hacer porque ibas con un aumento y con un ruido pero nuevamente el último boss era una asquerosidad sí otro boss que puede fasear al 1% era literalmente the other side correcto ahora ¿dónde la pones? la pones por debajo de templo incluso yo creo que es una D ¿no? no de las peores no ¿no la pones por debajo de templo? por debajo de templo no creo que no yo creo que tiene algunas cosas que salvan un par solo yo la pondría por delante de templo la verdad yo es que creo que peor de que templo no existe nada espero que hagan cambios a esta mamorra de mierda de la season 2 si no la season 4 va a ser muy muy dura la verdad ok frijol ¿tú jugaste BFA? no la recordaba no la recuerdo mucho 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 pero la jugué un poquillo yo cuando la anunciaron me puse muy contento pero una vez que la jugué es como me di cuenta de que no era para tanto la ilusión que tenía como que se me se me apagó un poco yo la recordaba como S plus la mejor mamorra guaque guapo frijol un frijolito no sé qué y luego llegué otra vez a hacer la season 2 con los cambios que hicieron hicieron cosas bien pero luego también quitaron un par de cosas que yo dije toda la gracia que tenía la dungeon se fue ahí me gustaba en comparación sí en comparación claro en comparación tipo una cosa buena que hicieron fue los bosses porque el primero ya no one shotea o por lo menos no tarda más en one shotear antes era one shote en una 23 ahora por lo menos ahora lo que tienes que hacer es dispel el segundo ahora es más justo porque antes la eudora te podía meter tres disparos seguidos a la misma persona y estaban muertos el tercero sigue siendo lo mismo sigue siendo la misma mierda si eres rango muy sufrido ese boss yo es que jugaba de melee pero si eres rango entiendo que ese boss te parezca una mierda y el último bueno no sé antes era gracioso que podías usar los cañones para pullear cosas y tirar como ese riesgo de recompensa de vale voy a pullear cosas con el boss a mitad del boss íbamos a intentarlo pero claro si wepeamos se acabó el boss antes podías usar los cañones para hacer daño pero eso lo quitaron también pero bueno entiendo que es por el pero dejaron que solo se divirtiese en un par de días la gente también te digo ya que estás déjalo porque hubo gente que se benefició bastante sí creo que se podía hacer al principio pero en BFA se podía hacer todo el rato era siempre de hecho el último pack no estaba linkeado al boss no estabas obligado a hacer ese pack lo podías pillar a mitad y usarlo con los cañones para matarlo pero era un poco la gracia tipo si querías calentarte dejabas ese pack ahí porque no estaba linkeado al boss y luego cuando las cinco personas reciben cañonazos decía venga podemos hacerlo pues lo juntamos y vamos no sé yo la recordaba mejor ¿y qué tal los primeros packs de los pibes que gritaban que te metían el grito aquel con el bolstering ese? ¡uy! ¡qué rico! no me hablas de eso por favor no me hablas de eso ¡uf! el buen chato toda la party no sé por qué lo cambiaron eso antes era interrumpible y lo cambiaron y dijeron no queremos que te comas el daño que te comas el daño o que juegues loceándolo o escondiéndote detrás de un poste sí 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 muy muy malo quitando eso bueno también tienes los arponeros que los arponeros nunca los cambiaron y tienes un arponero que te gripeaba melee y te one shoteaba bueno pues eso es como los juggernauts ahora en plan estopealos y ya está no pero el problema es que el arponero era instantáneo no tenía tiempo de no era como puedes tirar un stun este era te gripeaba y ya está y adiós y hasta luego bueno pero era el más lejano por lo cual con eso ya podías ayudarte un poquillo yo recuerdo ver a los pollos hacer insta disengage todo el rato a eso sí exacto pero el daño no estaba bien sí te dejo tú que le pongas nota yo es que yo es que este tipo como muy de me disilusionó ¿sabes? yo la he recordado en BFA mejor y pues yo sinceramente si hemos puesto a Ruby Life Pulse en la A Freehold tiene que estar ahí sí no en A en A creo que está sí 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 pero no la veo en ese no la veo en ese para mí la primera de todas esas aquí sí te lo compro me parece bien porque además de ser no decirte sencillita pero de ser family friendly con todo el mundo también estaba gustosita en plan era gustosita de jugar sí era muy sencilla también muy muy sencilla sí salvo cuando los afijos eran XD de resto estaba bien si la jugabas bien era divertida de hacerla ok siguiente en el Tarus yo más morras que tienen o sea más morras es las que te haces el 70% de la Dungeon con ítems no me gustan creo que lo mejor de esta morra era un par de bosses que estaban muy bien creo que 3 de 4 bosses me gustaba es que no sé supongo que creo que soy masoquista pero en el Tarus y House of Infusion me gustaban mucho curarlas será que era mi primera season curando pero de verdad que genuinamente me lo pasaba muy bien curando tanto el mamut el de las lanzas no me parecía muy injusto y sin un dispel de sangrados era una fumada y la el herrero este y luego el último eran bosses que de verdad me gustaba mucho curar me parecían que eran muy duros eran muy intensos pero que eran justos que no había ningún factor RNG por el que wipe haces si estoy de acuerdo estoy de acuerdo en el Tarus a mi me molaba bastante o sea lo que no te entiendo que es un poco copium que te guste Rubileys Pulse eso si perfecto pero en el Tarus si que te lo compro en el Tarus en el Tarus estaba guay en el Tarus estaba guay al principio si que es cierto de que antes de que se saliese pues eso el augmentatio antes de tener mucha idea antes de que la gente empezase a jugar el paladín con el rework costaba más pero luego todas estas dungeons sin un druida y sin un aumento no te las haces es otro mundo eso está claro con el healing que te hacía el druida y con el rework del pala que también ha ayudado bastante la verdad es que te ayudaba bastante en el Tarus era divertida creo que uno de los factores más divertidos era de que podías pulear como dices mitad de dungeon en los estos en las armas y ya está creo que te hacía un 65% de la dungeon con las cadenas era una fumada la verdad y porque al fin y al cabo era no sé si te diría que a lo mejor era la game más alta que hacías en la season pero yo creo que la mía sí fue de las más altas que yo hice yo creo que hice una 29 en el Tarus y de chill yo la hice en 30 creo creo que ni se sufrió sí 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 te hace ilusión que vuelva en la season 4 en el Tarus yo qué sé va a depender supongo de lo que hagan imagínate sin cambios que siga haciendo las cadenas igual y que los bosses sean igual yo creo que estaría bien en el Tarus en el Tarus a mí no me molestó lo único que tenía era el primer boss que era un poquito así de que cuando más altas eran era un poquito infumable el tema del DOT cuando cogía muchas cargas y el 4G Master bueno sabía cosas pero yo creo que estaba bien en línea general eso estaba bien el tipo de las hachas lo único yo lo único que haría era fixear el segundo boss que no se buguea cuando tiraba sin inmunidad cada semana le pasaba algo diferente cada semana estaba bugueado de una forma diferente o no sacaba lanza o le tropezaba pero no pero de repente de queriendo tropezarse o sí 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 ese boss estaba rotísimo me acuerdo me acuerdo pero está bien yo creo que está decente no sé por qué hay gente que dice que no le gusta o sea lo único que no me gusta es el tema de que te sacas el 60% con las spars pero a mí me gusta la Dungeon a mí me gusta sí yo creo que eso estaba bien en B o en A no sé si en B o en A la verdad a ver yo desde mi punto de vista Frijol Neltarus mayor que Academy y Ruby Life Pulse tú lo que me estoy dando cuenta es que tú has tenido una Season 1 muy ¿cómo se dice? muy perturbadora trágica o muy traumática sí claro tu Season 1 ha sido muy traumática porque todas las Season 1 no le guardo ningún cariño no le guardo ningún cariño a todas esas skates o sea tú ahora mismo me dices que borramos la Season 1 y yo como ni si no hubiese jugado tú has tenido muchos traumas la verdad pero en el Tarus ¿en el Tarus está bien? sí en el Tarus está bien ¿la que hay por encima de Academia? sí claro yo sí en plan considero que en el Tarus no tenía ni la mitad de problemas que tenía Academia Academia la considero los bosses sobre todo más complicados es la palabra o más problemáticos que los de en el Tarus más complicado y malos timings muy mal RNG y malos overlaps había muchos overlaps de habilidades claro claro entonces por eso por eso siempre en el Tarus era más justa sí 100% eso estoy de acuerdo vale Uldaman legado de Tyr está más morra cuando la hice en normal dije espero que la borren y que no se haga como Mítica Plus la verdad qué barbaridad de doña primero lo que siempre digo la cámara odio tener la cámara en el cuello no era que no me gusta nada había skiffs pero eran tenés que desbloquearlos en puntos muy raros uno era tenés que matar al segundo boss era no uno estaba en el segundo boss y luego no había otro hasta que huipeabas en el tercero creo que era o tenías que matar al tercero y te daba no me acuerdo no creo que era a mitad entre el tercero y el último que te daba el el cementerio que no era un cementerio era un TP muy raro era después del segundo no había uno justo después de matar al segundo el troj sí en el tercero no había nada en el tercero no había yo creo que no no me acuerdo y sé que había otro que era en el cuarto antes de llegar al cuarto sí pero creo que tenías que huipear para tenerlo activado o algo así o tenías que ir más adelante no me acuerdo es que no me acuerdo había uno en donde los NPCs que hacían shield sperma pero ese salías en un lateral en la en la máquina topo esa fea vale sí sí justo después de matar tercero era sí a mí lo que me gustaba mucho era ver a los herreros hacer el roleplay de minarte las paredes para conseguir speed fuera de combate sí tampoco se notaba mucho el bufo este hombre en una 27 y el pibe minándote las esquinas y tú qué sí a mí la verdad que no me gustó mucho esta dungeon no me el tercer boss estaba giga bugueado todas las semanas alguien rompió la key porque se bugueaban los rayos o no se veían o de repente el boss giraba súper rápido sí el segundo era muy RNG a quien le ponía el sangrado y lo mismo sin God's Cup sí el tercero que siempre me he olvidado el segundo tenía cinco voces la mamorra era joder se me había olvidado el primero los enanos el segundo enano trog centinela talondras el coloso ese y cronolor de ellos es verdad sí el de los sangrados era el más jodido luego el otro era a rezar que no se te buguease igual que el de Neltarus sí y el último pues más o menos lo mismo el último era a ver si lo matamos antes de que nos mata a nosotros sí ahí se notaba también mucho pero era muy roleplay las clases que tenían para dispelearse en el último boss tipo si vas con un chamán se puedes dispelear solo tenías un pala tenías freedom tenías un priest creo que se lo puedes quitar con fade enano te lo puedes dispelear efectivamente se notaba mucho aquí la god comp otra vez más otra mamora en la que si no vas con god comp es joder es que parece que las mamoras están pensadas para es que están pensadas para llevar un shadow priest llevar un evocor aumento y llevar un pala es que están pensadas vamos entonces lo han hecho no pero parece nefasta la verdad al nivel de halls of infusions de halls of infusions no lo creo que esté al nivel yo la pondría en D pero no la pondría por detrás de halls of infusions que opinas tú aquí la mayoría le tiene mucho asco a esta dungeon yo le tengo asco pero creo que le tengo más asco a halls of valor en comparación de las dos valor o infusion creo valor creo que un lamán es mejor que halls of valor en serio de ponerla aquí en C creo que es mejor o sea no de ponerla en C o en D o en lo que sea sino en cuanto a daño en plan que estaba mirando un poco lo que habíamos hecho ¿y por qué te gusta más que halls of valor? porque halls of valor era ¿por el replay? sí era reciente Slipper y que había muchos factores en halls of valor por la cual creo que era más depleteable que Uldaman sí que Uldaman se depleteaba a tope y es de las peores de la season Uldaman depleteaba en bosses sobre todo o sea considero que es horrible en plan Uldaman es horrible y de las peores de la season pero que viendo las dos juntas no consideraría que Uldaman fuese mucho mejor o sea que halls of valor fuese mucho mejor que Uldaman a mí halls of valor me parece más simple que Uldaman fíjate lo que te digo como DPS me parece más simple porque sí que tienes que hacer 80.000 virguerías 80.000 bugs pero los haces y la tienes una vez que te aprendes los trucos me parece más simple Uldaman y por eso yo la pongo por encima pues un D como una casa directamente lo ponemos abajo y ya está pues un D como una casa a ver es que es lo que te digo en cuanto a dificultad sí que es cierto halls of valor como dijimos haces cuatro triquiñuelas la tienes pero es como que creo que siguen siendo los bosses tienen como mucho más peso de ser peores que Uldaman sí entiendo un poco lo que me quiere decir sí 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 bueno le dejo en D que si no tanto tu chat como el mío se va a enfadar un montón empiezas a poner que hagan ellos una tier list y se lo digan a Petco lo mismo que ponen Shadow Moon en ese no Shadow Moon es la mejor mamorra lo mismo que la hacen en 10 es que en verdad estas piedras en una 20 no tienen nada que ver con una piedra alta en plan Uldaman en 20 es una piedra que está bien que la puedes hacer sin problema que no hay ningún el problema es que el problema es cuando llegas a un punto en el que escalan mucho las cosas el problema es cuando llegas a un punto en el que eso te alondras con el sangrado te one shotea de que el troc si eres rango y no estás en la te acuerdas que te podías subir a la tienda de campaña si no te saltaban los trocs que vienes por ahí o si no tenías que moverte todo el otro si te saltaban dos estaban muertos en una piedra alta Emberon también con el de bufo si no tenían nada también te podías matar si eras un pollo o algo te podías matar Deos también si no tenías disparate te podías matar es que cambian mucho de una piedra baja a una piedra alta entiendo que la gente que a lo mejor están en 20 diga no Uldaman no está tan mal Uldaman está decente no sé qué pero es que en piedras altas es la noche y el día hay más morras que son la noche y el día por ejemplo Neltarus yo puedo entender que mucha gente diga que están haciendo 20 que digan no pues Neltarus no es tan buena ¿por qué? porque no tiene tanto impacto por ejemplo las cadenas y tienes que lidiar con muchos pools entonces ahí te das cuenta de que sí puede ser una mamorra dura ¿sabes? pero claro que estamos hablando de piedras altas así que que Uldaman también era feita en tiránico pero es que en Forti también sabía cosas ¿eh? sí sí los primeros packs los tanques eran o sea era rompetanques en el primer pack me acuerdo los otros los que estaban al lado de los golems que el golem lo doyabas en la puerta pero los otros que tiraban piedras y no hacías absolutamente nada también te morías del asco ahí bueno y los skips esos que eran jugueando la pared por la derecha para skipearte un pack de golems que nunca nadie lo hacía y siempre se viniera julear y tenías que hacerlo ahí a ver qué pasa sí sí te tenía que enseñar a la gente cómo hacer parkour me acuerdo me acuerdo sí vale Nelzharion Slayer creo que esta otra de la mamorra que como tanque la odiabas recuerdo el primer pull todos los tanques muertos ACD en el segundo boss todos los tanques muertos ACD en el último también a veces morían ACD los tanques ay cuando no sabían poner las cargas sí 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 por eso por eso esta de tanque es como otra como templo que si eres tanque una mamorra que no querías hacer yo recuerdo cuando le salía a Rubén Necerosler se cagaba en la madre y que lo parió me acuerdo perfectamente luego como Geal creo que como Geal lo más duro era el tercero ¿verdad? el gusano era muy feo sobre todo si no tenía muchos dispels varios dispels el gusano yo recuerdo de estar con el chamán al principio de hacer re-roll recuerdo claro el tótem de el tótem de veneno se lo carreaba bastante luego cuando hice re-roll bueno cuando tenías Afflicted rezar un padre nuestro para que la gente apretase también el dispel en el Afflicted porque te quedabas sin dispels y a llorar no no y no solo eso esto es otra mamorra del que los afijos hacían que fuese una mierda y lo de que en el primer boss aleatoriamente te salga un volcanic a los pies después de que te empuje y te mueras y no tengas forma de controlarlo o de que te salte un storming y el storming haga que te comas otro tic del suelo y mueras porque el juego lo ha querido porque ha querido espanearte una fijo eso también era eso también era digno de estudio la de piedras que yo te he roto yo en el primer boss que iba bien pero de repente quieres salir un volcanic y te mete doble tic al suelo quieres en el storming doble tic como tío madre mía luego los como eran los que tiraban piedras los pelters se llama los pelters que pesado si no sabías lo que tenías que hacer se descubrió un poco más adelante pero era si no le pegabas habilidades melez a los pelters nunca saltaban en legión la estrategia era claro esto tú no lo has hecho en legión pero en legión la estrategia era como había creo que cuatro veces más agro que ahora un tanque entraba un pull y nunca le ibas a robar al agro jamás jamás de los jamases lo que hacías era que el tanque puleaba desde que matas el primer boss que te tiras por la cascada iba al fondo lo puleaba todo y luego quiteaba el pull y como estaba quiteando no hacían nada los bichos solamente los frontales y los DPS se pueden pegar gratis ¿por qué? porque generabas muchísimos agros solamente un DK con el decent y que ya generaba muchísimos agros ahora no tenías que enfrentarlo entonces la gente que no sabía hacer eso de los pelters de no pegarles habilidades melés uff te hacía que la piedra fuese muy difícil la verdad con Puxi no se ve en eso era una fumada a mí lo que más me gustaba era cuando te venías con el típico tanque súper motivado que te lo cogía después de tirarte por la cascada todo hasta el final se ponía en una esquinita se llevaba dos cocodrilos y nadie cortaba los cocodrilos y te quedabas tú como healer detrás 10 segundos mirando al firmamento sí, sí, sí estaba gracioso la verdad la dungeon en sí estaba divertida sobre todo cuando no tenía ni idea de dónde estaba el boss en el segundo en el tótem cuando empezabas a matar todos los tótems y ninguno era mucho la de veces que me ha pasado eso que cada vez que mato un tótem y siguen todos vivos es como uff uff y luego rompes otro y vuelve a ser y con eso uff uff y la cosa es que nunca he visto a nadie salirse de la piedra yo creo que por por vergüenza porque realmente fallas 5 tótems y sabes que la piedra está rota porque has perdido 4 minutos pero creo que te da tanta vergüenza que dices mira vamos a intentar despletearla por otro motivo porque me da vergüenza disbandear porque hemos sido tan malos de no ver el tótem nunca he disbandeado yo una piedra por el tótem cuando sé que está rota pero mi mente quiere pensar que no está rota lo haces lo haces caes con 5 minutos y dices ah well gg claro ahí dice oh timer is dead by the way y la había y la había reventado los totes pero no quería reconocerlo pero eso no creo que sea D creo que es una C también bueno también tenía cositas el último boss en altas en altas ya tenía cositas el último sobre todo la gente de la cuarta spike tirar BL ponerse a melee que alguien tenía que justamente estomparse estomparse con la esta con una bob con el fixate para no romperla se descuadra los timer claro si no te quedabas sin nada para la nueva pues eso era muy común en legión era demasiado común de que todos los bosses se rompían una vez que pasaban 3 minutos todos los bosses se les descuadraban las cosas pero pasaban en todas las mazmorras era odioso hacer tiránica en legión era horrible porque además en legión si fue en BFA o en Shadowland que lo quitaron pero en legión tiránica daba vida daba más vida a los bosses más daño y también los sats que salían tenían más vida y más daño o sea en legión el golem tenía más vida y más daño también sí hombre menos mal que no lo hicieron la verdad era una barbaridad creo que lo quitaron al final de BFA si no recuerdo no recuerdo mal por eso ¿dónde la pones si no? yo creo que es una C creo que estas cuatro son peores tiene cosas malas pero podría estar mejor sí ok Underworld ah bueno pues ya estaría yo me pongo feliz cuando me dicen de ahí un Underworld yo sonrío yo me pongo feliz es que no tenía mucho no sé es como rollo frijol ¿no? claro es como frijol pero esta ha cambiado mejor esta estaba bien yo creo que era una A en BFA pero le cambiaron cuatro tonterías que para mí hace que sea que sea bis esta mamorra porque en Underworld lo que pasaba antes bueno los bosses sí son iguales las tropas no han cambiado prácticamente nada creo que lo único que ha cambiado es que las matronas los primeros pull los que te cagan y te ponen desangrado que eso sí que es verdad que me parece muy feo que no tenga counterplay antes se le podía saciar a las matronas le podía meter knockups y con un ring of peace o un vortex los que te cagan exacto y eso lo quitaron pero bueno es solamente una matrona que hace y va con BL así que supongo que es aguantable no es no hay 80 matronas aguantable el tela nivel 29 la key cogiendo doble matrona yéndose al subo de la CD por lo menos libera y sale en la puerta que es solamente un pull literalmente tirabas BL pop instantánea a alguien por si acaso ay pobrecito desagradable y luego otra cosa muy buena que cambiaron toda la parte del segundo boss la están las arañas que tenían el casteo este que te hace mucho de insiliencia y luego tienes los gusanos que hacen el frontal en BFA cuando tú stuneabas a un bicho no le cortabas no le cancelabas el casteo no entraba en CD que significa que hacía falta que hubiese una persona haciendo normalmente rogue o un melee haciendo perma cc en plan cadena de cc full pvp a los gusanos y a las arañas porque bueno creo que la araña la podías cortar pero si la stuneabas no volvía a hacer el casteo igual con el gusano el gusano no le puedes cortar tienes que stunearle tú le stuneas y en cuanto se le acaba el stune vuelve a intentar castearlo que coñazo y recuerdo yo como rogue tenía rotación perfecta de hacerle kidney into blind into gauge into kidney into vanish chip shot o sea era le tienes que hacer pvp era exagerado y eso lo han quitado ahora entonces ahora simplemente un stune y cancelas lo cual me parece bien es como vale hay dos tropas peligrosas una araña y un de estos cada uno hace uno listo fácil como han arreglado las cosas para bien y los bosses realmente a ver el primero simplón es solamente hacer cortes organizar cortes y ya está el segundo el segundo no me parece que esté mal creo que si eres evoker me puedes decir lo contrario si jugabas evoker preservation pero si no jugabas evoker preservation creo que es un boss que está bien me la pelaba todo la verdad si si no ya lo digo por ti sino en general sabes de la gente es que el evoker en lina general le deberían de hacer de quitarle lo del rango y ya está si pero estaba guay si a mi me gustaba mucho yo creo que es de las mejores que había plan era fácil no era regalada pero era fácil pero aún así sabías que tenías que hacer las cosas bien sabes yo me ponía feliz cuando me salía porque decía contra mira una que hay que podemos pushear pero no decía oh una que hay regalada ya a veces te confiabas te confiabas te confiabas muchísimo un derrute decías tú claro por eso la hago en 55 pero y luego llegabas al tercer boss no limpiabas o lo que sea y te ibas al lobby y cuando reborquearon al paladín que le metieron ahí el daybreak el último boss estaba bugueado tú si tirabas el daybreak junto al frontal del último boss redirigías el frontal y hacías que se los metís a la party y matabas a todo el mundo y yo tengo un clip haciendo eso ¿en serio? sí 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 tirabas daybreak justamente cuando era el frontal redirigías el frontal a toda tu party los hacías one shot y bueno gracias paladín hostia bueno a mi por suerte nunca me ha pasado eso guapísimo la verdad ese momento y cambiaron otra cosa antes el último boss tenía algo diferente ¿qué tenía? eran las las motas algunos se acuerdan ¿qué tenía antes diferente? recuerdo que el último boss tenía algo diferente antes no sé si era las esporas no las esporas siempre morían de one shot pero tenía algo diferente pero no recuerdo el qué pero creo que era algo que tú si caigo ahora sí que te puedo decir vale sí se notaba era algo que se notaba pero es que no me acuerdo tío creo que era las esporas salían siempre en el mismo sitio ah que ahora las esporas spawneban a fijos ¿verdad? te podías hacer la afflicted la toma por culo true 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 creo que era eso te podías hacer la afflicted te salían volcanics por las esporas creo que era eso sí creo que era eso porque ya me tiró sí ya había afflicted en la season 2 efectivamente era eso sí 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 era eso muy molesto en la season 2 había explosivos explosivos mejor diría que no no lo quitaron sí pues no porque en frijos lo quitaron recuerdo tú alguna vez probaste el explosivo en el ptr el nuevo no yo lo probé fui una vez a un frijol dije bueno frijol piedra facilita vamos a probar el explosivo nuevo hacemos primer pool típico pool de pillarlo del puente tal no sé qué pool de 9 con bl y spawnea un explosivo en una 20 con 1,3 millones de vida y yo qué tú esperas que mate esto en 6 segundos y que desvíe un millón de dps el explosivo para que para que explote por un 20% de la vida digo le van a dar por culo al healer gl que trabaje él que locura duró dos días creo el explosivo así y dijeron vale lo eliminamos qué barbaridad pero yo ande rot de verdad a plus o incluso cerca de ese hay algo por el que no lo pondrías en ese no realmente no una ese se merece un derroto una ese yo no le veo nada para decir buff porque por ejemplo academia no le pongo ese por vexamos y y el pájaro a neltaru no le pongo ese por el bot de las lanzas y el forge master el forge master de hecho a mí me dropeo al final de la season yo ya la tenía de fea así que y la de frijol también ahora la mamorra en la que depende de la nota a la que le pongas se nota si eres role player o no cumbre del vorticeo sabes esa casillita de tier z ahí claro y yo creo que se merece su propio su propio tier subsuelo es que no tiene sentido esa dañon es poison es asqueroso nunca vuelvas a hacer si alguien dice que esta dañon que divertida ojalá vuelva a la season 4 para jugar esto otra vez venga hombre sabes quien es la gente que dice eso la gente que no tiene la montura la gente que iba a la montura la gente que no tiene o sea todo el mundo que me ha dicho no Carlos la montura la montura la mamorra no está tan mal es gente que está spameándola en más 2 para la montura y sabes que lo peor que creo que creo que te lo conté que esta mazmorra con mariflauta creo que la tengo en creo que la tengo en 21 así no es coña esto mira te lo voy a enseñar le van a dar por culo a la dunjon le van a dar por culo si son 2 mira vorte espinacol 23 y me la pela y digo no quiero saber nada de esto en la vida el resto 29 28 y esta 23 hasta más por culo no quiero saber nada de ella que asco que asco es que encima era asquerosa en forte pero desagradable en tiránico si 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 todos los pulseras muchísimos kicks si no tenías más dispel o no eras enano ibas al suelo los bosses también bueno creo que el primero no estaba tan mal el segundo bueno bueno el tercero una fumadera de porros la verdad yo el último la verdad yo me quería quitar un pulmón y comérmelo no 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 lo llegaron a nerfear tres veces la vida de la ade y aún así seguía siendo muy duro pero que si vete a hacerte el roleplay de arqueología para un buffo de regeneración de vida y regeneración de maná porque te quedas sin maná en el dragón verdad sí coge un SP para que puedas hacer un MC a un bicho asqueroso que de vez en cuando te mete sanación de relámpagos en el último boss y como se le olvide a tu SP volver a tamearlo en el último boss te mete una punición que te mandaba también al lobby que te manchoteaba sí 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 pues los últimos packs también que tenías los caster esos que no se puede escapar ningún casteo junto con los que hacían un stomp súper gordo sí no esta manborra era odiosa de verdad y bueno yo no sé si te jugabas con música pero la música era para quedarte dormido la música de esta dungeon que de verdad que asco de dungeon de verdad que asco no sé en qué momento les pareció una idea de verdad en serio que no vuelvan que no vuelvan a hacer esto en la vida vamos que no pongan una manborra de este tipo en la vida qué horror y lo que deberían ya de parar de hacer son muchas instancias con mucha iluminación hay gente que no soportan con tanta luz yo no puedo con tanta luz me tenía que tomar la poti esa de ver oscuro has probado tirarte aquí la otra la que te hace de día sí hombre si quieres perder una córnea y me voy para la mapa de sola no 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 te he preparado un día y te va se te va se te va se te va se te va a quemar una córnea yo una vez me equivoqué y la pulsé y me quedé ciego me quedé ciego media hora yo conozco yo conozco una persona que se hizo una wikaura para oscurecerse la pantalla ya no solo ya no solo que bien pensado una wikaura que hacía como si tuvieses unas gafas de sol como un panel como un panel en gris oscurita y hacía como si tuvieses unas gafas de sol era increíble eso es increíble no había caído eso en la vida llego a jugar yo con ese aura y la mamorra hubiese sido incluso una B para mí nunca he caído en eso oye super bien pensado no 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 super bien pensado la verdad ya han terminado ya han terminado la de la season 2 vamos a ver donde han quedado creo que hay una solamente de dragonfly que está en A otra en B y el resto en D no pero digo de dragonfly ah dragonfly si y las antiguas ya bueno hay muchas disparidades hay mamorras muy hay mamorras muy buenas y otras muy malas como las season 1 está un poco más centrado y esta pero realmente es como siempre siempre hay una siempre hay una season en la cual hay 3-2 que son malas siempre hay 3-2 que las hace siempre más bajas y por ende siempre son las que dan más asco que son las que tenemos abajo realmente si yo espero que estas de aquí le hagan algo de aquí a que salga la season 4 si no con suerte de ahí en la season 4 solo hay mucha gente va a dejar de jugar house of infusion ya está de ahí no hay nada ninguna más que se jode y Ullamán Ullamán también Ullamán entra claro entran las 8 bases de Dragonflight si 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 menos menos down entran las 8 originales y la virgen entrarían el Taurus, Academia Azurabaul Rubileys Pulse Brackenhayn Nohud Ullamán y Halls of Infusion esas son las mamorras que vamos a tener ¿tienes ganas? increíbles vale pues nada pues vamos season 3 season 3 que es un repaso un poco más rápido en plan ha cambiado algo ha cambiado un poco tu opinión estas semanas este mes porque no sé si han recibido cambios muy grandes bueno a Taldazar han quitado lo de los lo de los Juggernauts la otra no han hecho nada no solo Rise y Rise solo han tocado Doty y Doty cosas innecesarias yo creo que están tardando en hacerle cosas a los dragones ya sinceramente pero el resto Rise nerfera un poco los bosses y tal sigue siendo una mamorra de mierda nerfaron a Tyr era y quitaron vida de y al último boss yo te diría que en Overol de todas las seasons la 3 es la mejor sí espérate voy a ver donde dejamos las las otras que nota les pusimos donde está aquí era es verdad porque yo creo que va a haber bueno no sé si habría diferencia así la dejamos la otra vez Everbloom Atal Arboleda Tierra Waker Galacron B Galacron B esto me da me chirrió un poco por Galacron B yo no sé porque creo que porque no estaba haciendo piedras tan altas en ese momento pero ahora se me resiste un poco dejarla ahí en B Galacron es que Galacron me gusta me quiere gustar pero tiene cosas que hace que no me gusten como intento forzarme mucho para que me guste pero tiene el segundo boss que no lo arregla lo de que te mueve dos veces y te mete doble tic y te mueres bueno ahora por lo menos ya esta semana no sé si te acuerdas pero le han puesto que el AOE o sea el anillo que hace cuenta como daño AOE así que la Voidance ahora sirve sí el tercero que es RNG que lastime eso porque depende de tener Shadow Mel y de que se lo tire una persona que tiene Shadow Mel o de si eres Rogue que te lo tire a ti hagas Vanish el boss es la noche y el día dependiendo de si puedes hacerle eso y luego Iriticron que en piedras altas es un boss de Rai de 7 minutos y medio que también puede pasar lo mismo de que al 1% de vida se pone el escudo y hace que pierdas otros minutos más yo Galacron la bajaría Murozo me sigue pareciendo que está ahí abajo me sigue pareciendo horrible nefasta es que son es una dungeon que no estaba pensada para mi TK Plus Doty en líneas generales no estaban bien pensadas ¿no te parece que son como bosses de Rai? todos los bosses de las mamorras sí es como si hicieses una dungeon o sea una Rai no hay mobs no hay mobs o sea tienes lo mismo las plazas las dos plazas que en una te quieres matar y en otra literalmente pulle a lantera si quieres y luego no tiene no tiene sentido que pues hagas todo el porcentaje en los 12 minutos de ki primeros y ya luego solo es matar 4 bosses seguidos porque es literalmente matar 4 bosses seguidos no tiene sentido es lo que quisieron hacer por eso creo que es aburrido sí a ver cuando salió esta mamorra sí que verdad que quisieron o sea la idea era cuando salió como mega mamorra que fuese complicada pero una cosa es eso y otra cosa es ya cuando sale como Mítica Plus ¿sabes? que no puedes no puedes dejarla así claro su idea era sacar una dungeon en la cual la gente pudiese que sea difícil que puedas progresar que sacas equipo que sacas equipo bueno porque los tinkes eran buenísimos las armas eran buenísimas ok pero entonces si la vas a hacer para Mítica Plus añádele más cosas añádele un pasillito extra con más bichos añádele lo que te dé la gana pero no la hagas lineal y tan rara es que es una raid vale entonces lo pondría más o menos igual que antes a tal creo que lo pusimos en A con Torreón y Arboleda creo que era Everbloom Torreón lo mandamos abajo lo mandamos abajo Torreón le dijimos venga hasta luego que si será 20 ahora ah verdad Torreón en C si 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 ¿te sigue pareciendo que está en C? no ¿dónde la pondrías? yo la subo un poco ¿no? yo la subiría si no está tan 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 mal lo hemos borrado pasable y Everbloom ¿te parece que Everbloom está en A? ni de coña la verdad no no creo que no en plan es una mamora que me quiere gustar pero que tiene cosas que hace que no me gusten lo mismo a mí me quiere gustar porque al fin y al cabo son numeritos dices ay que divertido y si veis a alguien que te hace la de venga me llevo el boss de paseo también que guay es como una dungeon de tanque pero cuando empiezas cuando pasas del segundo dos dices tú bueno la barrera ¿qué sucederá? con los casters el segundo el tercer boss y el último buena suerte si no llevas paladín o lock en el segundo boss se nota un montón luego el mago también se nota un montón la compu que lleves o si la gente sabe hacer las cosas sobre todo en los baiteos del tercer boss sobre todo y luego el último boss pues bueno ah lo del último boss que sea tiránico pero que en Forti el árbol tenga más vida que sea peor hacerlo en tiran es que casi que sea peor hacerlo en Forti que hacerlo en tiránico en el wow claro si 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 eso Fall creo que lo habíamos puesto en B yo creo que yo lo bajaría a C yo también tiene cosas buenas pero tiene algunos bosses y bueno y tropas mira toda la parte del segundo boss eso como Heal es bueno por suerte no le ha curado mucho pero la parte del segundo boss como Heal 80 dispels solamente puedes hacer uno sabes que vas a monumentos es que ¿sabes por qué creo que la gente no le pone tan mala nota a Galacro? porque porque se timea igual porque sobran 10 minutos en la que hay exacto claro porque sobran 10 minutos porque pueden morir 30 veces en la parte del segundo boss con la si la timeas si incluso puedes wepear el segundo boss porque nunca llegas con BL siempre le das un tracing BL mueres y dices ah no pasa nada tenemos BL otra vez vamos a darle si 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 y da exactamente igual lo que pasa es que en el la atrás del segundo boss lo gracioso es que en mi caso como Healer entramos al pool los dos primeros no hay ningún problema tienes defensivos los siguientes dos pues a lo mejor siguen quedando algunos pero a partir de los terceros yo ya me olvido no hay dots yo solo me dedico a curar al que tiene el otro que no se dispelea y buena suerte si te mueres te moriste y resucita y vuelves y si mueres no pasa nada eso es lo peor mueres no pasa nada mueres y vuelves venga tan tranquilo quieres over all pero bueno yo que sé mala suerte Murozón creo que también está en D ahora lo que siempre pregunto peor que Hall of Infusion y que Templo creo que no 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 porque Murozón realmente está dentro de lo malo está bien no sé cómo decirlo sí 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 peor que Uldaman es que está como de las malas no es tan mala como tiene cosas muy malas y no me gusta hacerla pero bueno pasable y luego Trono Trono ¿Trono dónde la pusimos? estaba en C o en B ¿no? Trono creo que no me gusta lo lineal que es sí pero de resto es bastante ok ¿dónde la pondría tú? en C o en B la verdad es que me da buena me produce mucha indiferencia sinceramente sí pues quizás pues eso a la de Everbloom maybe sí en B bajo sí está bien y luego Waycrest creo que Waycrest la pusimos bien la pusimos buena nota ah no también normalita ¿por qué la pusimos en B? Waycrest porque estábamos malitos cuando hicimos eso no estaba nerfeado la amalgama de almas en ese momento no sé si te acuerdas pero antes tenía más vida en las raíces ¿te acuerdas de eso? ahora en el segundo bot no te hace tanta falta con el trinque de PvP como antes pero sí es verdad creo que era tiránico que hacía que esta piedra no fuese tan disfrutable todos los quise la bruja la amalgama de los pinchos sí te siguen muriendo los pinchos efectivamente sí pero creo que es mejor que Northwood ¿verdad? sí 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 de calle sí 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 incluso no sé por encima de Trono es que es por encima de Everbloom Wicked Manor claro claro por eso por debajo de Blackrock Hall 100% sí sí yo creo que está aquí por encima de Trono y de Everbloom sí 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 no es una mala Dungeon es una no Dungeon decente sí de hecho Blackrock Hall yo la pondría por delante incluso de Corte de las Estrellas de Brackenhayt ¿ah sí? no le pasa es que ¿qué le pasa a BRH? nada no que es muy lineal ah bueno ya sí lo que no me gusta aumentaron el porcentaje que tienes que hacer y es y siempre ha sido muy lineal te la haces en tres pasillos la Dungeon realmente por eso no me gusta tanto y vale y ya para terminar ¿dónde pondrías cada Season en en su conjunto? cada Season en su conjunto a ti la que más te gusta es la 3 ¿no? dijiste antes en cuanto a Dungeons sí es cuando creo que las Dungeons están más jugables todas en el sentido de que no hay tanto atasco de case de hecho creo que bueno no sé cómo está ahora pero yo veía todas las semanas la gráfica esta de estadística de gente jugando y creo que la Season 3 es la Season que hay más gente haciendo míticas no high digo pero en general haciendo piedras es la Season que más gente está spameando piedras me parece curioso la verdad la mayoría de case se pueden hacer sobre todo en piedras bajas todas son muy sencillas no hay afijos es que han quitado todos los afijos ya es que lo único que tienes es bolstering o sanguíne que son los únicos que siguen siendo ¿sabes? entonces entiendo que sí si estás haciendo 20 y tal pues te apetezcas pame a piedras porque es fácil siempre más o menos la misma mamorra todas las semanas y no tienes que jugar en torno a a los afijos pero es curioso eso que hay mucha gente jugando la Season 3 yo creo que la que menos he disfrutado es si hubiese que poner un orden la que menos he disfrutado es la 2 luego la 1 está bien y la 3 es verdad que es cuanto más estoy jugando pero supongo que es también porque hay más gente puede ser la verdad es que sí era infumable la poca gente que había en la Season 1 yo tengo que decir fue muy infumable ahora mismo no podría decirte que estamos al final de Season pero se acerca y la cantidad de gente que hay ahora mismo jugando no tiene nada que ver con la cantidad que había jugando en Season 1 no sé a qué es debido pero sí yo creo que es el tema de los afijos de que la gente le da mucho agobio tiene que pensar es que imagínate que tú eres una persona que está haciendo piedras 10-15 que te quiere sacar las 15 y de repente te metes a hacer el thundering es verdad mientras lidias con quaking y tienes explosivos que he matado tienes bolstering es que es una fumada es que entiendo que se te quiten ganas de spamear case lo entiendo porque es con mucha presión ¿sabes? que a partir de una 10 ya te meten el thundering y tú digas ¿yo esto qué? ¿por qué me ha puesto un más y un menos? ¿esto qué pasa aquí? y que te stunes y no sepas qué está pasando sí yo quiero pensar que por eso había menos gente luego la Season 2 creo que lo que más lo limitó es la Godcom la Godcom se cargó la Season 2 por eso no había gente jugando si no jugabas eso no podías jugar con lo cual y ahora la Season 3 bueno a ver cómo termina el MDI yo creo que cuando termina el MDI se va a cerrar un poco la compu porque Sodoprix está levantándose mucho Mago también está muy bien tiene como pinta de que se vuelve a jugar lo mismo más o menos todavía queda un poco no ha seguido tan rápido como en la Season 2 yo las pondría yo creo que Season 2 la pondría en C la he disfrutado muy poco Season 1 ha estado normal y creo que en la Season 3 está en A yo lo haría así ¿qué te parece? ahora tú me vas a decir Season 1 en F por el trauma que le tienes ¿no? no yo haría Swapero Season 1 por Season 2 de resto estoy de acuerdo ¿te gusta más la Season 2 que la Season 1? sí sí yo por lo menos en mi experiencia personal de Dungeons de poder jugarlas divertirme las que había y demás sí y sobre todo porque en la Season 1 sentía que no había nadie era mucho más sufrible no podía jugar sí era muy sufrible tenía que estar yo lo digo la última semana yo estuve desde un miércoles hasta un martes siguiente sin poder entrar a una key goleando nueve horas diarias mira esto me quedé a creo que nueve puntos del rank 1 ¿vale? y mira por qué porque estuve cuatro semanas intentado hacer una academia y nunca salió porque siempre era primer pull and thunder y la gente se tuneaba o está bolstering y adiós o la gente se muere en los bosses me acuerdo perfectamente era una Season muy sufrida con Bux muy 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 sufrida sí yo me quedé también sin el rank 1 por dos keys literalmente pero ya porque lo que te estoy diciendo no entraba nada y porque yo estaba jugando a preservar un evoker y las últimas dos semanas se cambió a meta al chamán verdad sí sí y no era el chamán se dejó de invitar el evoker sí 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 y estabas literalmente eso dos semanas sin sin entrar y al final me fui a jugar clásico sí dime que eso es verdad sí obvio claro me fui a jugar hardcore pasaste y hardcore salió si solo uno yo qué sé yo me fui a jugar por la LK de chill bueno algo pero yo eso yo lo único que haría pues ese es su apeo pero de resto todo bien sí más o menos la verdad que me da me da un poco guapo ponerlo esto aquí o aquí es verdad que si pensamos solamente en pugs y en piedras altas se sufrí mucho la sesión 1 si lo miro de forma objetiva de cómo eran las mazmorras y tal sí que lo pondría aquí pero verdad que hay que tener en cuenta los afijos y la gente con la que juegas un poco creo que también determina un poco pero los daños en sí de Dragonflight no han sido malas yo considero que no han sido malas las de esta expansión no las reworkeadas las traídas de no sé dónde sino las de la expansión considero que no son malas lo que sí que hay algunas que las habría que haber adaptado mejor a mí a mí algunas que me parecen muy malas yo creo que Uldaman es insalvable bueno lo más salvable Whole Suits Infusion puede ser salvable es que claro esquipeabas casi toda la daño y al principio te estampabas como un bobo no sé no sé si las verías salvable tendrías que quitar muchos packs tipo en Whole Suits Infusion primera parte bueno primero cambia los cementerios eso es lo primero haz que por lo menos haya uno en la rana por lo menos y entonces hablamos entonces ya te digo venga ok la primera parte tienes que quitar el 50% de los orbes que hay y el 50% de los como se dice las serpientes hasta que gritaban porque muchas veces no nos rotabas tú decías ah ha entrado un casteo ya pero es que entran dos casteos y pegas un 60% menos y tú dices esto no cae que pasa guys DPS please ya es que no has cortado y pegas un 60% menos entonces lo verías salvable eliminando el 50% de la dungeon quitando el pasillo del final del último boss también wow wow es verdad porque morías ahí y si no tenías el skip tenías que darte todo el pateo o sea la piedra estaba rota si morías ahí por el hecho de que perdías dos minutos caminando de vuelta entonces bueno la verdad no vamos a tener afijos de temporada no sé si cambiara mucho sin afijos de temporada sabes bueno no había afijos de temporada porque si nos hacían esos packs eran porque ya de por si eran asquerosos pues nada chavales esta es la lista el que no le guste no tiene ni edad de como va el juego ya está así de simple el que diga que no le gusta esto es un tío que farmea monturas y que hemos puesto su mamorra favorita por monturas en uno bajo así que cállate esta madre mía cuánto lleva cuánto lleva esto llevamos cuánto tiempo llevamos hablando dos horas llevamos haciendo esto my god mucho texto hostias increíble cantidad de texto